Hola, ¿qué tal? Hola amigos, bienvenidos a este su canal Porteros TV, mi nombre es Víctor y en el video de hoy les traigo el review y playtest de un gran guante que sacó hace unas semanas la marca mexicana Porteros Spider, me refiero al modelo Monster que pertenece a la colección de Halloween, una edición especial como prácticamente todas las que maneja la marca mexicana con un diseño muy bonito y que conoceremos a continuación. Y si ustedes lo quieren adquirir lo pueden hacer directamente en porterospider.com, les dejo el enlace a la página de internet y a las redes sociales de Porteros Spider en la descripción de este video. Comenzamos analizando estos bonitos guantes desde el dorso que viene montado en un cuerpo de neopreno de muy buena calidad con la tecnología Hybrid Cuff que es esta extensión del neopreno en forma de punta o pico en el costado del guante que además de verse estéticamente muy padre también te ayuda a que te pongas el guante. El neopreno viene sublimado en este color morado precisamente también con algunos detalles en un color morado un poquito más fuerte y obviamente en este color amarillo fósforo que está muy llamativo. Igual vemos unos injertos de goma en prácticamente todo el dorso, los dedos, el dedo central tiene la palabra Spider en ese engomado y el branding de la araña en la parte central que lo hace ver muy llamativo e impresionante. En cuanto a la muñequera nos encontramos una elastic strap que es un cintillo de textil sumamente elástico de una sola vuelta, se adapta muy bien a la zona de la muñeca, es muy cómodo, trae su zona de velcro con la cual hace el anclaje, una zona de personalización con un textil y también látex alrededor de la misma, finalizando con un engomado en la parte final de la muñequera. En cuanto a la palma nos encontramos un látex alemán de muy buen agarre, muy buena durabilidad que viene montado en el corte 360, este corte híbrido que maneja la marca mexicana Portero Spider con envolturas en los dedos índice, meñique y obviamente en el pulgar para darnos una muy buena sensación de amortiguación y contacto con el balón. Vemos un corte híbrido rol negativo también, textil transpirable entre los dedos y bueno la verdad es que es un muy buen látex y una buena palma la que nos incorpora este modelo Monster. Por la parte de adentro también tenemos injertos de gel que hace que todavía la sensación de la mano con el guante sea más natural o me refiero a que se siente que el guante está bien pegadito a la mano. En mis impresiones sinceras la verdad es que me parece una muy buena opción de este modelo. Se compra, tiene un muy buen látex que sí recomiendo mantenerlo húmedo, tiene buen agarre, buena durabilidad, ya me lo llevé a cancha natural y a cancha sintética y en los dos me funcionó bastante bien. El gel interno ayuda mucho a que no se te mueva el guante, también el dorso me encantó ya que tiene un gran balance en que a pesar de que se ve que entra en la tendencia de ser un guante ligero, con el engomado que trae en el dorso se siente una buena sensación, valga la redundancia, de contacto en la zona de despeje de puños con el balón. Y obviamente en la muñequera te ajusta bastante bien, aunque siento que el velcro quizás se puede quedar un poquito corto o se puede llegar a desgastar con el uso. Así que bueno, quizás es el único detalle que le veo a este guante, estéticamente también muy bonito y muy llamativo para los que les gusta también tener un guante extravagante, creo que esta es una muy buena opción. Y si lo quieren adquirir, lo pueden hacer directamente en porterospider.com, ya se lo saben, los links en la descripción. Y sin más, síganme en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, que ahí estamos creando contenido para todos ustedes. Y sin más, mi nombre es Víctor y nos vemos hasta la próxima. Víctor y nos vemos todos ustedes. Vámonos, eso es, largo, 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 eso, eso, vámonos, punta, ir a punta, recorre en punta, eso, vale, eso, bueno, vámonos, largo, 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 eso, bueno, bien recorre en punta, pura punta, ahí estoy, vale, ahí, vámonos, Vámonos, ya, largo, largo, eso, eso, calma, calma, ahí está, ¿Qué pasó? ¡Eso! ¡Eso! ¡Camínalo! ¡Camínalo! ¡Camínalo!